Yeah, a doscientas millas en un yesquí, ey, si tú quieres te lo meto aquí, ey, debajo del sol, debajo del sol, ey, a doscientas millas en un yesquí, ey, si tú quieres te lo meto aquí. Qué carajo te importa a ti, ey, cómo soy yo, ey, qué digo yo, ey, qué hago yo, qué carajo te importa a ti, ey, cómo soy yo, ey, qué digo yo, ey, qué hago yo, qué carajo te importa a ti. Vive tu vida, yo vivo la mía, criticar sin dar ejemplos que odio manía, por solo ser yo y no como ser su panía, hasta que no te pulmonía. ¡Gracias!